Hola, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Simple? Contento, porque venimos bien, cada vez mejor, va creciendo. Estamos en la nueva sucursal, 9 y 300. O sea, tal cual, 301. 301, claro, por el costadillo. Simple Chaparacó, la sucursal del otro, el otro ya tiene como 5 años y monedita. Y la verdad, contento, porque va creciendo, tenemos vecinos nuevos, mucha gente de afuera viene. Y siempre con descuento. Siempre con descuento, siempre tal cual. Te muestro si querés ir más lejos algún producto. Es que nosotros vendemos así, mirá, llevando un producto sale tanto, llevando tres o más sale tanto. O sea, que tiene doble precio, por menor o por mayor. Importante descuento. De acuerdo, todo tiene 10%, el 15%. Sí, 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 pueden encontrar precios unitarios que llevando tres o cuatro no tiene, justo ese no tiene. Pero la mayoría tiene precio doble, precio doble. Hay que ver, hay que empezar a recorrer el super. Por mayor se hace 15%. ¿Y si soy jubilado, qué día tengo descuento? Los días jueves, justamente hoy jueves, recién les decía, los jubilados del PAMI, muy importante recargar eso. Los jubilados del PAMI, tienen descuentitos los días jueves. ¿Se le acumula con este? Tal cual, tal cual. Les es el 10%, así que también, sí, es casi más. Es muy buen precio. Pero está bueno, el 15% en algunas cosas. Está bueno porque aprovechan de comprar el fiambre. Y nos dicen todos los clientes, no es por nada, que el fiambre lo tenemos a buen precio. Porque como tenemos, bueno... La distribuidora de las... La distribuidora de las cosas de frío. También lo que es la salteña, que son tapas de empanadas, dos cosas frías, los cortes. Así que, sí, 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 la verdad que el fiambre también está... Bueno, también hay descuento con la tarjeta simple. La tarjeta simple es un simple, te había comentado antes, Cristian, que es simple de club. Se llama una tarjetita amarilla. Sí. Que los martes y los miércoles tiene el 10%. En las cosas unitarias, o sea, no hace falta que lleven tres para que te haga el descuento. Teniendo esa tarjetita, llevando una los martes y los miércoles te hace el descuento. Bueno, también súper importante. Tal cual. Bueno, horarios, ¿qué horarios hacen? No, después del corrido, normal, estamos de lunes a sábado, de las 8 de la mañana a las 9 de la noche. El Super no se cierra. Nosotros vamos rotando, obviamente. Somos, gracias a Dios, muchos empleados. Y nos vamos cambiando nosotros, metemos doble turno, vamos cambiando. Pero el Super está abierto de 8 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, y siempre trabajando y, como decimos, con importante descuento. Y hay que estar atento cuando vienen las promos con tarjeta. Tal cual, tal cual. Porque siempre nos adherimos. El Pampa cuando larga una promo... Por eso, hay que estar atento a la de Navidad. Exacto. Pero siempre nos adherimos, así como las estaciones de servicio y todo. Nosotros siempre estamos... Después era la de Nación, también, que estaba el 15% los jueves. ¿Sigue vigente esa? La de Nación sigue vigente. ¿15% los jueves? Sí. ¿La de Nación se paraba bien? Sí, creo que era los jueves. Antes era los sábados, por eso. Bueno, bueno, pero sigue la de Banco de Nación. Pero sigue, que se adhieran siempre cuando tengan en cuenta. Cuando los bancos largan la promo, el simple se adhieren. Esa es fija. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Así que, bueno, muchas gracias a ustedes por venir. Nos esperamos.